y químicos. Quería consultarles chicos, la próxima, desde la semana anterior habíamos visto tipos de de asociaciones, no recuerdo bien. A ver por ahí corríjame porfa. Vimos asociaciones. Sí o no. O sea vimos a mensalismo, vimos mutualismo. Si vio o no se vio ese tema. A ver chicos. Hame recordar porfa. Si vio o ese tema de de asociaciones. Ahí por ahí. No recuerdo muy bien. Esto mira a ver ven para aquí bebé. Ahí. Vimos eso con mensalismo. Se vio eso en clase. No me acuerdo. Sí o no. Ahí chicos. Se vio o no se vio ese en clase. No. No se vio. Ok. Vamos a verlo ahora. Pensé que había visto una parte. Bien. Ya vamos. Si lo han visto me avisan ya. Bien. Dios es no si chicos trata acerca de el estudio de los seres con vida y cómo esto se relaciona. La semana pasada vimos biotopo que era seres sin vida que pues en sí interactúan con seres con vida para facilitar la existencia. Ahora la biocenosis se refiere al estudio de seres entre seres vivos nada más. Por ejemplo hemos estudiado dos tipos de interrelaciones. Las inter específicas y las relaciones intra específicas. ¿Qué es una relación inter específica por ejemplo? Una relación inter específica se refiere a que dos animales que no son la misma especie van a interactuar ya sea de manera beneficiosa o perjudicándose. Por ejemplo en esta imagen que podemos ver a un ave que está comiendo los restos que está en en la boca del cocodrilo. Ahora tú me dirás mi perro se lo puede comer. Sí se lo puede comer pero en este caso cuando cuando el cocodrilo se da cuenta que le está ayudando a sacar restos de comida él no se lo va a comer porque le está beneficiando. Entonces ese tipo de interacción sirve una interacción pues positiva beneficiosa porque hay un beneficio que obtiene el cocodrilo y también hay un beneficio que tiene el ave. Comer. Correcto. Entonces vamos a hacer eso, las relaciones que hay. Si hablamos de animales que son de diferentes especies, diferentes especies decimos interespecíficas. Y si fuesen animales la misma especie intra específicas. Si son la misma especie intra específicas. Diferentes especies interespecíficas. Correcto. Ahora, entonces vamos a a revisar cuáles son esos animales. Es perdón, esas relaciones. Empezamos con las interacciones positivas, o sea que hay beneficio. Positivo porque hay beneficio. Un caso de mutacionismo pues vienen a ser cuando dos especies que son de diferentes tipos pues van a apoyarse mutuamente. ¿Cómo quién? Como el hongo y las algas. Van a apoyar mutuamente. Un líquen es un ejemplo de esto. Un líquen es cuando se apoya un alga y un hongo, por ejemplo. Tú miras mí, pero ¿cómo se apoya? Por ejemplo, el hongo le da al alga vida en la tierra y el alga le da al hongo alimento porque el alga es fotosintética, no le va a beneficiar. Entonces se va a beneficiar ¿Quién? El hongo porque el alga le va a dar nutrición, le va a dar alimento. Hay un beneficio de por medio. En este caso, chicos, el beneficio que ambos se dan tiene que ser obligatorio. ¿Por qué? Porque al fusionarse van a generar un nuevo individuo que viene a ser el líquen. Entonces, ¿por qué es obligatorio? Porque si no están juntos, el líquen no existiría. El líquen, pues, es es la fusión del hongo más alga cuando estos ambos se van a apoyar. Es un beneficio mutuo porque ambos se van a apoyar. Correcto. Misla micorriza también. El hongo y la raíz se van a beneficiar. Ambas se fusionan micorriza. Entonces, cuando la fusión es obligatoria para la existencia de otro ser, entonces es obligatoria. Mutacionismo obligatorio. Creo que ambos se benefician. Mis, en caso que sea facultativo, o solamente sea una cooperación, quiere decir que no es obligatorio que estén fusionados. Por ejemplo, cuando un cangrejo se camufla dentro de un celente, de un de los celenterios, que son como las hirras o las anémonas, se oculta, entonces ambos se benefician. Ambos se benefician para que uno, el cangrejo, cuando uno va a los celenterios, espanta a otros animales que pueden estar dañando al al celenterio. El cangrejo se camufla para que no sea alimento de otros seres vivos. Ambos están beneficiando, pero no están fusionados. O sea, el hecho de que se separen en algún momento no perjudica a nadie. Por eso le dicen mutualismo, facultativo, o protocooperación. Porque ambos se benefician, pero no están obligatoriamente fusionados. Ya. seguimos. Vamos a ver si se despiertan mis alumnos. A ver, vamos a ver quién están por ahí atentos. Ahí está mi luna Ledesma con todas las pilas del cien por ciento. Ahí está Chávez Cristel. Chicos, ya recibí sus trabajos. Aquí los tengo. Y vamos a rajar los trabajos nuevamente. A ver. Ahí está mi luna Pérez Carina. Muy bien. Pérez, José, Chucky, Vilca, de la Cruz, Navarro. Muy bien. Atentos con las cámaras, chicos, con las cámaras encendidas. El uno que me ha mandado trabajo tarde. El uno que me ha mandado corregido. Algunos que no me han mandado todavía. Bien. Vamos entonces a ver ahora otro tipo de interacción. Ya. Por ejemplo, el comensalismo es una interacción donde uno es el comensal. O sea, uno es el que come y el otro es el que se va, no se va a beneficiar ni perjudicar. Por ejemplo, es el caso del tiburón. El tiburón y la rémora hacen una relación llamado comensalismo. Donde la rémora se va a beneficiar de los restos que queda cerca de la mandíbula del tiburón. Se beneficia. Y el tiburón, la presencia en la rémora para el tiburón, ni le beneficia ni le perjudica. Por lo tanto, es una relación conocida como comensalismo. Porque solamente uno se beneficia, nadie más. El otro mismo ni se beneficia ni se perjudica de la presencia de la rémora. Entonces, es comensalismo. ¿Vimos la semana pasada eso, chicos? No, no. O sí se vio eso. A ver, coméntame. ¿Se vio no se vio eso la semana pasada? No recuerdo muy bien. A ver, avísame. No, no. Ok. Unas relaciones, ahora pasamos a las negativas. ¿Cuándo son negativas, por ejemplo? En la, en el caso de competencia, es porque cuando dos animales que son de diferentes especies, van a competir, porque comparten el mismo tipo de nicho. ¿Qué mismo tipo de nicho? El mismo tipo de nicho quiere decir que comparten el mismo tipo de alimento. Por tal razón, ellos se van a tratar de pelear con tal de conseguir su alimento. Entonces, acá hay una competencia desfavorable, porque uno va a salir dañado. Entonces, aquí es negativo, porque va a haber muerte o puede haber, en este caso, daño. Alguno, ¿no? Lo va a perjudicar. Es competencia. Ojo, es una competencia negativa de tipo interespecífica, porque son animales de diferentes especies. También hay competencia que son de la misma especie, vamos a hacerlo después. Así que, competencia negativa interespecífica. El amensalismo es cuando uno va a salir perjudicado y el otro ni se beneficia, ni se perjudica. Repito. En el caso de amensalismo, en el caso de amensalismo, uno se beneficia y el otro ni se beneficia, ni se perjudica. Por ejemplo, tenemos en esta placa Petri, que es un objeto de laboratorio, una muestra de bacterias, aquí están las bacterias, y se coloca una pequeña, un pequeño hongo conocido como el famoso Penicillium notatum. Este hongo, cuando se coloca frente a las bacterias, rápidamente, ellas, mira alrededor, mira, 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 se alejan del hongo. ¿Por qué se alejan, Miss? Porque la presencia del hongo las lastima, las daña, las debilita, las bacterias. Los hongos tienen una estancia química que liberan sin querer y van a perjudicar la pared celular de la bacteria. Por ello, ellas se alejan del hongo. Acá se puede ver cómo están alejándome, se alejan. Y el Penicillium, o sea, el hongo, el hongo en este caso, no se beneficia ni se perjudica ante la presencia de la bacteria. Repito, el hongo no se beneficia ni se perjudica ante la presencia de la bacteria, pero la bacteria sí se perjudica. Entonces, como alguien se perjudica, es un tipo de interacción negativa a mensalismo, ya, porque una es la que se perjudica y la otra ni se beneficia, se perjudica. ¿Vis, no se parece a este de acá, al comensalismo? No. En el caso del comensalismo, en el caso del comensalismo, el comensalismo, chicos, en el comensalismo, uno se beneficia, acá está, y el otro ni se beneficia ni se perjudica. Repito, en el caso del comensalismo, uno se beneficia y el otro ni se beneficia ni se perjudica. En cambio, en amensalismo, uno se perjudica y el otro ni se beneficia ni se perjudica. Parasitismo, cuando hay un parásito, un parásito que va a dañar al hospedero. El hospedero es el lugar que le da el hospedaje al parásito. En este caso, por ejemplo, tu perro tiene pulgas y garrapatas que están sobre el animal. Entonces, es un parásito externo, también le puedo decir ectoparásito. En cambio, el parásito como la Atenia vive dentro del cuerpo del animal, es un endoparasitismo, porque vive dentro del cuerpo del animal, endoparásito, ¿ya? Entonces, acá tenemos un caso de endoparasitismo y un caso de ectoparasitismo. Endo, porque vive desde, está viviendo desde la parte interna, el daño está desde la parte interna. El huésped es el Atenia y el hospedero es el hombre, ¿ya? Siempre aquí uno se beneficia y el otro se perjudica. Continuamos. La depredación es cuando un animal, obviamente es la presa y otro es el depredador, ¿no? Aquí uno se perjudica y uno se beneficia. Bien, no es igual que parasitismo, sí, pero acá hay daño. Muy lejos llega la muerte. En cambio, aquí sí hay muerte, porque uno es el alimento del otro, ¿ya? Entonces, depredación. Acá tenemos la ballena con peces y acá tenemos al cocodrilo con animal, ¿no? Entonces, eso eran relaciones interespecíficas. Pasamos a las intraespecíficas. Las intraespecíficas, chicos, se relacionan con qué? Con animales que usan en la misma especie. Puede haber casos de asociaciones intraspecíficas positivas, como también hay casos de intraspecíficas negativas que vienen a ser la competencia. Por ejemplo, vamos a ver acá. La relación, por ejemplo, la empezamos con la intraspecífica colonial. Ojo, son todos en la misma especie. Todos son la misma especie. ¿Ok? Bien. Mira acá. Tenemos aquí a varias esponjas de mar. Ahí están, varias esponjas de mar. Que van a vivir en colonias, no porque les gusta estar con su compañera, sino que el hecho de compartir, el hecho de estar juntos, compartir este tipo de alimento, es una forma de que el agua no las empuje a ellas. Por ejemplo, si hubiese solamente una esponja de mar o una anémona, viene la fuerza del agua y la empuja y la esponja se puede ir. Pero si hubiese, si están en colonias, como está en la imagen, atrapan mejor los nutrientes que trae el agua y de esa forma se beneficia. Si hay una nada más, no van a poder atrapar el nutriente, aparte que se protege. Entonces, como beneficio de estar pegadas y juntas, hace que puedan cautelar su alimento y puedan protegerse. Es un caso de asociación colonial. Ocupan un mismo espacio, todas, todas ahí. Difícilmente se encuentran, ojo, siempre están en colonias. O sea, si son colonias dispositivas, porque ambas se van a ayudar. Entonces, la misma especie, relación intraespecíficas. ¿Cuándo es una gregaria? Una gregaria es cuando todas viajan en conjunto, migran de un lugar a otro. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de encontrar el alimento, pero van siempre en grupos. ¿Ya? Por ejemplo, pueden migrar de un lugar a otro para conseguir alimentos que quizás no hay en un cierto lugar, pues todas se van a buscar en otro lugar. Pero siempre están en conjunto. Magregarias, viajan de un lugar a otro. Por ejemplo, las sardinas, los elefantes, el atún, ¿no? Son peces, ¿no? Otra relación es la estatal. También le dicen sociedades. Aquí la relación es en base a jerarquías. ¿Vis cómo es jerarquías? Jerarquías se refiere que siempre hay alguien que domina toda la población. En este caso es la reina. ¿La reina domina a quién? Domina a las obreras y a los zánganos. Primero está reina, zánganos y obrera. Hay jerarquías. Las obreras trabajan para la reina y también trabajan para el zángano. El zángano es el macho. Obreras son las hembras que trabajan. Los zánganos solamente sirven para la procreación, para fecundar a la reina. Pero todas tienen un papel en ese grupo, en esa población. O sea, como asociación estatal o sociedades. Otro ejemplo de abejas también puede ser aquí. Aparte de abejas son las hormigas. También trabajan en relaciones por jerarquías. A las familiares. Los familiares es una relación donde las especies de esa población buscan solamente pues vivir en armonía y y buscar que la cría no le falte nada. ¿Qué quiere decir? Que busca alimento, busca protección, ¿no? Por ejemplo, cuando una, acá se da más en aves, se da más en aves. Cuando una hembra va a poner su huevo, el macho le ayuda a crear el nido. Traen los dos, ¿no? Pequeños ramitas y los dos crean el nido. Y cuando la hembra se sienta pues, si a calentar sus huevitos, el macho trae alimento para la hembra, ¿no? Y la cuida también a sus crías. Al igual que los pingüinos, también el macho cuida a la cría, pero es que la hembra va a traer el alimento, ¿no? Te das cuenta, eso es familiar, porque aquí la idea es mantener la familia unida y protegida y alimentada. Es familiar. Ejemplo, los gorilas, las cigüeñas, los pingüinos, emperadores, ¿no? Son casos de asociaciones familiares, ¿ya? Familiares. Competencias intraspecíficas. Te comenté que las competencias intraspecíficas se relacionan entre animales la misma especie, porque también hay competencia interespecífica cuando son diferentes especies. Este es un tipo de competencia intraspecífica y es negativa porque hay alguien que se va a perjudicar. Por ejemplo, acá no hay, no hay nadie que se perjudique. Acá tampoco, acá, acá nadie se perjudica. El único negativo es quien es la competencia. ¿Por qué? Porque ellas van a a a competir ya sea por la hembra o por el mismo tipo de alimento. Los leones van a competir por una hembra o competir por el mismo alimento, ¿no? Son competencias intraspecíficas de la misma especie. Chicos, hasta aquí alguna pregunta. A ver. Así que alguna pregunta, duda que tengan. Preguntas, dudas. Alguien. Nada. No hay preguntas. Ok. Ok, chévere, Karina. A ver, yo voy a preguntar entonces. A ver, ¿a quién voy a preguntar? Voy a buscar una víctima. Voy a preguntar a De La Cruz Chucre. La Cruz, dime cómo se denomina la asociación interespecífica donde uno se perjudica, el otro ni se beneficia ni se perjudica. Uno se perjudica y el otro ni se beneficia ni se perjudica. A ver. ¿Se escuchó? Excelente. Amensalismo. Muy bien. Pregunta para mi alumnito Ledesma. Ledesma, dime cómo se llama la relación intraspecífica que se basa en jerarquías. Estatal, Ledesma, es estatal. También le pueden llamar sociedades, ¿ya? Estatal o sociedades. Bien. Continuamos. Continuamos. Una última pregunta para Rocha. Rocha, ¿cómo se llama esa asociación donde uno se beneficia y el otro ni se beneficia ni se perjudica? Pero uno se beneficia, el otro ni se beneficia ni se perjudica. ¿Cómo se llama? Uno se beneficia y el otro ni se beneficia ni se perjudica. A ver, Rocha, Góngora, ¿cuál es la respuesta? Sería comensalismo, ¿ya? Sería comensalismo, comensalismo. Hasta aquí hay preguntas, chicos. No hay. Continuamos. Vamos a entrar, chicos, a ciclos biogeoquímicos. Los ciclos biogeoquímicos, los biogeoquímicos, ¿a qué se refiere? Se refiere a ciclos que normalmente se van a, van a tener, pues, una secuencia cíclica, donde van a apoyarse de reciclamiento, pues, de otros seres vivos, ¿como qué? Como bacterias y hongos. Estos apoyan en los ciclos biogeoquímicos. Vamos a verlo mejor. Vamos a ver esta parte, dice, todos los nutrientes fluyen desde los componentes no vivos hasta los vivos, y luego vuelven a los componentes no vivos del ecosistema, si tienen una vida más o menos cíclica, conocida como los ciclos biogeoquímicos. Bio significa vida, geo, roca, y suelo, y químico por procesos implicados. Y dividimos los ciclos en dos, los ciclos gaseosos y los ciclos sedimentarios. Los ciclos gaseosos se llaman así porque en algún momento pasan por la atmósfera, en algún momento pasan por el agua. Y los sedimentarios son aquellos que solamente, ¿no? Viajan por el, bueno, el ciclo se da por el suelo, y muy pocas veces, pues, participa, mejor yo, muy poca, alguna, en algunas veces participa animales que van a formar parte del ciclo. Pero sin embargo, no pasan por la atmósfera. ¿Ok? Bien. Vamos a ver cuáles son los sedimentarios, tenemos ahí el fósforo y el azufre. En cambio, en gaseosos tenemos al CO2, al nitrógeno y al oxígeno, en gaseosos, ¿ya? Sedimentarios, fósforo y azufre. Vamos a ver solamente tres ciclos. Empezamos con el ciclo de carbono. Recuerda que el ciclo de carbono, chicos, se basa, pues, en que el CO2 es el tercer gas que más abunda en el medio ambiente. Este gas, además, es considerado un gas de efecto invernadero. Es eso, Miss, que su incremento de este gas trae como consecuencia, pues, el exceso, o sea, en rangos anormales, cuando hay demasiado, trae como consecuencia el efecto invernadero, perdón, como consecuencia trae calentamiento global. CO2 es un gas de efecto invernadero, o sea, es un gas que ayuda, pero su exceso trae como consecuencia el calentamiento global. Ahora, este CO2, ¿cómo podemos reducir los chicos de nuestro medio ambiente? Fácil. Si nosotros plantaríamos más árboles, o más semillas, sembraríamos más semillas, pues, los árboles, cuando crecen, tienden a usar la cantidad de CO2 para hacer la fotosíntesis. Entonces, a mayor árboles, a mayor plantas, menor CO2 en el medio ambiente, o sea, menor contaminación. Ahora, como resultado, pues, tú sabes que luego de la fotosíntesis, los animales se benefician de plantas, mediante la alimentación. Entonces, el carbono pasa del cuerpo de la planta al cuerpo del animal. O en todo caso, cuando se da la descomposición, también el carbono vuelve a la tierra. Pero luego, cuando el animal muere, el animal, pues, en el suelo deja restos, ¿no? Restos de carbono. Y además, en sus desechos, también puede salir restos de carbono. Entonces, el animal, cuando respira, bota CO2 y requiere de oxígeno. Entonces, ese CO2 también regresa al medio ambiente por la respiración de los animales. Las plantas, perdón, las empresas, las empresas, las empresas que son emisoras, pues, de humo, también trae como consecuencia que aumente la cantidad de CO2 en el planeta, mayor CO2. Entonces, está en constante, en constante movimiento, ya sea por el ingreso de las plantas, también en la fotosíntesis, para la fotosíntesis, o también en la liberación de, de, de este gas en la respiración de los animales, sin antes de, de este haber, haber, eh, fagocitado o comido, pues, plantas. De ese, de alguna forma, el carbono corporal, libera mediante la alimentación, libera mediante la respiración. Ya. Es un parte del sí. Vamos a esta parte. Ya. Casi todos los, casi todos estos autótrofos son fotosintetizadores, como las plantas y las algas. Los autótrofos capturan el dióxido de carbono del aire y en los iones de bicarbonato del, del agua. Lo usan para producir componentes orgánicos como la glucosa. Y los heterótrofos, como los animales y humanos, nos alimentamos de seres orgánicos, alimentamos de otros seres que consumen materia orgánica, y así el carbono entra, pues, a nuestro cuerpo mediante la cadena trófica o redistrófica, ¿no? Como le dije en el ejemplo. Bien. Ciclo del nitrógeno. El ciclo nitrógeno, chicos, ¿no? Aquí sí, mucha atención, por favor, porque he tenido esta misma misión. Aquí prestamos mucha atención. En el ciclo de nitrógeno, ¿a qué nos referimos? Mira acá. Número uno, tú dijiste que el nitrógeno es el gas que más abunde en el medio ambiente. El nitrógeno es el gas que más abunde en el medio ambiente. Entonces, ¿me lo respiro? No. El nitrógeno es un gas no respirable por el ser humano. Sin embargo, lo pueden fijar unas bacterias llamadas bacterias, fija ahora, de nitrógeno, también conocido como erisobium. Erisobium son bacterias que van a atrapar el nitrógeno del medio ambiente. Estas, estas bacterias que fijan nitrógeno lo van a guardar en unos nódulos que crecen en la raíz de las plantas de tipo leguminosas. Ese nitrógeno que fue absorbido o fijado por las bacterias lo van a convertir de nitrógeno en amoníaco. En las plantas se absorbe el amoníaco. Ahora, ese es el número uno. Ahí está la fijación. Dos, la nitrificación. ¿Y qué es la nitrificación? Cuando ese amoníaco o amonio se transforma en nitrito, ¿ya? Y posteriormente en nitrato. ¿Quién hace eso, mis? Las bacterias nitrificantes, también conocidas como los nitrosomonas o nitrobacter, ¿ya? Ellas que hacen, transforman el amoníaco en nitrito y luego en nitrato. ¿Correcto? Ahora, esto, este nitrato, nitrito, va a ser absorbido, ¿por quién? Por las plantas. Entonces, se conoce en la tres como la asimilación. También pueden absorber amoníaco o amonio, ¿no? Pero acá, como ya se transformó en nitrato en nitrito, pues absorben el nitrato o el nitrito. Correcto. La cuatro, la amonificación, es cuando se refiere a la conversión de compuestos nitrogenados orgánicos en amoníaco. Nuevamente, las bacterias reposables de ese proceso se llaman bacterias amonificantes. Aquí, en la cuatro, que ocurre, pues sea la conversión de compuestos nitrogenados orgánicos en amoníaco. O sea, nuevamente volvían a ser amoníaco, ¿no? O amonio. ¿Quién hace eso? Las bacterias amonificantes. Y en la cinco, o sea, la desnitrificación, que es eso, Miss. Aquí, por ejemplo, en la cinco, el nitrato que ha quedado, pues, ¿no? Se va a transformar en nitrógeno, como gas, y va a ser expulsado nuevamente al medio ambiente. Esto se conoce como nitrificación. ¿Y qué bacterias se te hace el proceso de desnitrificación? Lo hacen las pseudomonas. Las pseudomonas tienen la capacidad de transformar, pues, el nitrito y el nitrato en nitrógeno gaseoso. Y esto sale nuevamente al medio ambiente. ¿Ya? Entonces, ¿lo hace quién? Las bacterias pseudomonas, que son bacterias desnitrificantes. Bien, ¿hasta hay alguna pregunta, chicos? ¿Hasta hay alguna pregunta? Nada. Entonces, ¿cuántos pasos son ahí? Son cinco pasos. Uno, la fijación. ¿Quién lo hace? El risobium. Dos, la nitrificación. ¿Quién lo hace? Las nitrosomonas y el nitrobacter. Tres, la asimilación. ¿No? Aquí se asimila por las plantas, pues, el resultado, ¿no? De la, de la nitrificación. Cuatro, la monificación. Lo hacen las autoridades amonificantes. Cinco, la desnitrificación. Lo hacen las pseudomonas. pasamos al siguiente. ¿Quién es el siguiente? El ciclo del fósforo. El ciclo del fósforo, el ciclo del fósforo, se refiere, pues, a un ciclo sedimentario, que quiere decir que no va a pasar por el medio ambiente, a menos que entre al cuerpo de un animal. Por ejemplo, este tipo de ciclo, vamos a ver acá que el fósforo, pues, lo podemos encontrar en el fondo marino, o también como yacimientos, ¿no? Mineros que producen fósforo. Este, ¿sabes qué? Tú sabes que en las rocas, en las rocas, pues, se fija el nitrógeno también. ¿Y cómo llega a esto? Por ejemplo, vamos a suponer, vamos a suponer que aquí, aquí, en esta, en esta tierra, ¿no? Hay yacimientos de fósforos, ¿ya? Tú sabes que estos, este fósforo se va, obviamente, a filtrar en el fondo marino, y va a ser como el suelo del crecimiento de las algas. Las algas van a absorber el nitrógeno, lo van a absorber, y los peces se van a alimentar del nitrógeno, perdón, de fósforo, de fósforo. Ahora, esos peces alimentos de quienes son, de otros peces más grandes, o de aves. Cuando las aves se alimentan de este pez, de alguna forma, está permitiendo el ingreso de perifósforo. ¿Y qué pasa? Cuando llegan a una, acá, ya, a alimentarse mejor aquí en el suelo, pues, ellas defecan. ¿Qué defecan? Defecan guano. Y el guano, pues, contiene fósforo, fósforo. Y ese guano, sirve como, como alimento, ¿de qué? De las plantas, porque las plantas absorben, absorben el guano. O también se sedimenta, y vuelve a ser, ¿no? La parte orgánica, es que se va a permitir, simplemente las algas, nuevamente. Y nuevamente, los peces se comen las algas, el hidrógeno pasa por los peces, por las aves. Ahora que las plantas están en nitrógeno, y son comidos, ¿por qué? Por los animales un poco más grandes. Entonces, de alguna forma, ingresa el fósforo a nuestro cuerpo, ya sea por el alimento de una carne, o por las aves guaneras que su excremento cae al suelo, lo absorben las plantas, o se filtra, ¿dónde? Formando la tierra de las algas, para que después puedan tener nitrógeno, perdón, tener fósforo, que es como nitrógeno, fósforo, y pasar cuerpo del pez. Vamos a esta parte que dice. En forma de fosfato, a partir de las rocas que se descomponen mediante meteorización. Estos pasan de las plantas por el suelo, y seguidamente pasan a los animales cuando estos se excretan. Los descomponedores actúan volviendo a producir fosfatos. La descomposición bacteriana, cada vez liberan fósforo, también cuando muere un animal, pues se descompone, libera fósforo, en forma de ortofos, o ortofosfatos, que pueden ser utilizados directamente por los vegetales verdes, formando fosfato orgánico. Otra parte de estos fosfatos son arrastrados por las aguas al mar, y son tomados por las algas, peces, y aves marinas, las cuales producen guano. Este se usa como abono en la agricultura, te diste cuenta, todo lo que he hablado está ahí, ya para que lo repase. Entonces, aquí, para que el fósforo salga y entre dentro de las plantas, también participan las aves guaneras. Como el ciclo es sedimentario, no pasa por el aire. Pero las aves lo pueden llevar, nuevamente, para que exista algún ciclo. Dejo de entender, entonces las aves cumplen un papel muy importante dentro del ciclo de fósforo, las aves guaneras, las guaneras. Gracias. Bien, chicos, hasta aquí alguna pregunta, todo claro, duda, pregunta. A ver, pregunta, chicos. No hay preguntas. Dudas. A ver, ¿qué me dicen por ahí? Bien, bien, chicos. Vamos a hacer un rato esto. Ya. Pregunta. ¿Cuántos tipos de ciclos? A ver, mejor. Los ciclos biogeoquímicos dividen en dos. ¿Cuáles son? A ver, chicos. Los ciclos biogeoquímicos dividen en dos. ¿Cuáles son? A ver. En gaseosos y sedimentarios. Ejemplo del gaseoso, ¿cuáles son? El CO2, el hidrógeno y el oxígeno. El ciclo del agua, ustedes lo conocen ya. Y un sedimentario sería, pues, el ciclo del azufre y el ciclo del fósforo. ¿Correcto? Son sedimentarios. Bien. Bien, jóvenes. Entonces, eso es lo que vemos en el día de hoy. Vamos a ver tu material. Vamos a descargar tu material para resolver las preguntas. A ver, un momentito. Alícense que acabando el material empezamos con las preguntas, chicos, de sus fichas. Que, por cierto, no he recibido muchos mensajes de su grupo que van a trabajar. Realmente dos o tres alumnos me enviaron mensajes de con quién iban a trabajar el día de hoy. El resto no me enviaron nada. A ver, vamos a descargar. Ahí está. Vamos a ver la pantalla. Bien. A ver, chicos, empezamos con las preguntas aquí en el material. Ah, ya me olvidaba en nombre de algunos, algunos conceptos. Por ejemplo, la, la foresia, la foresia, se refiere cuando un animal utiliza el cuerpo que ya no tiene vida de otro animal para su beneficio. Ah, perdón. Eso es tanatocresis. La tanatocresis es cuando un cuerpo, un animal utiliza el cuerpo de otro animal que ya está muerto para su beneficio. ¿Ya? Ejemplo, cuando algunos animales utilizan, pues, el caparazón de otro animal para poder, este, esconderse o alejarse, ¿no? O, perdón, o camuflarse. Entonces, es una tanatocresis, por ejemplo. Una foresia, se refiere cuando un animal utiliza el otro como medio de transporte. Recuerda, cuando un animal usa otro como medio de transporte, le dice foresia. ¿Ya? Otro. Este, el, la metabiosis, por ejemplo, es cuando un animal, eso es, se parece un comensalismo cuando un animal se aprovecha de los retos físicos de otro animal. Se parece mucho a, a la, a la tanatocresis, pero en este caso, a la tanatocresis y es más cuando el animal ha muerto. ¿Ya? A ver, dice, lee la siguiente, el siguiente texto. A ver, vamos a ver. El comensalismo es una forma de interacción biológica en la que uno de los intervinientes obtiene un beneficio, mientras que el otro no se perjudica ni se beneficia. Originalmente fue usado para describir el uso de comida de desecho por parte de un segundo animal, como los carroñeros que siguen a los animales de caza, pero esperan hasta que el primero termine de comer. La especie que se beneficia es el comensal. Otra forma de comensalismo influyen la forescia, incluyen la forescia, que tiene como beneficio el transporte, el inclinismo, que es cuando el segundo organismo se hospeda en el primero, y la metabiosis o tanatocresis, ahí está ya ves, que consiste en el aprovechamiento que realiza una especie de restos de excrementos, esqueletos, o cada vez de otra especie, con fin de protegerse o de servirse de ellos como herramientas. Bien, dice, y los ácaros son transportados por los escarabajos, se evidencia que es una relación denominada, a ver ahí, después a cual sería, de la uno, los ácaros dicen como medio de transporte a los escarabajos, a ver qué tipo de relación sería, con respeto al texto. Gracias. 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 La forescia, excelente, forescia. Si el pájaro de las islas Galápagos utiliza una espina caída de un cáptiz para extraer insectos de los agujeros, ¿qué tipo de relación sería? A ver. A ver, ¿qué sería? ¿Qué sería? Ahí sería metabiosis, pero no hay metabiosis, también puede ser tanatocresis, claro, metabiosis o tanatocresis, chicos. Chicos, sería, estamos en la dos, epifitismo, no, no es epifitismo. Recuerda, es metabiosis, metabiosis o tanatocresis, no hay metabiosis, ponemos tanatocresis, la D. ¿Correcto? ¿Estamos bien? A ver qué dicen por ahí que no, está bien. Fíjate las claves, fíjate las claves, base las claves. Tres, dice, otra pregunta, a ver, la tres, ya ni que con el texto. Las interacciones biológicas son las relaciones entre los organismos de una comunidad biológica dentro de un ecosistema. Existe una interacción química entre dos organismos y la misma especie, la misma especie, o entre otras de especies diferentes ya, en la cual un organismo perjudica o elimina a otro mediante la exclusión de sustancias químicas, a esta relación se le denomina. Perjudica, dice la otra. A ver, ¿qué sería ese caso relación? Cuando hay perjudica. A ver. Ahí sería parasitismo, ¿verdad? En la tres. A ver, en la tres, ¿qué sería, chicos? Tres, la B, ¿verdad? Claro, con el que también se perjudica sería en este caso parasitismo. Así es. Voy a marcar parasitismo. Ya, parasitismo. Cuatro. Parte del ciclo D es la fijación D por las plantas. A ver. A ver. Respuesta. A ver. Parte del ciclo es la fijación D por las plantas. El NH2, ¿qué cosa es? Son grupos de aminoácidos, ¿verdad? Aminos son. Ya. Fósforos. Nitrógeno, carbono. A ver. Es que prestan varios, ¿ah? ¿Y por qué no puede ser la B? A ver, ¿quién me dice la cuatro? ¿Por qué no puede ser la B? Ay, chicos. ¿Qué? 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 A ver. La C. ¿Por qué la C? A ver, chicos. Tienen que sustentar su respuesta, chicos. ¿Por qué la C? ¿Por qué no puede ser la B? Las plantas fijan aminas. No fijan nitratos. Cuando ya bajaron ya por un proceso. Después de la C, chicos, cuatro, la B. En el ciclo del carbono. En el ciclo del carbono. Parte del ciclo del carbono es la fijación del CO2 por las plantas. Pues, chicos, para formar el tipo de alimento. ¿Y por qué no puede ser la C? Porque las plantas no fijan aminoácidos. Las plantas fijan nitratos. ¿Ok? Respuesta sería la cuatro. La letra beso. Cinco. En el Perú existen dos depósitos muy importantes de compuestos fosfatados. Los yacimientos de rocas fosfóricas de Bayobar, Piura y el guano de las islas. Según el texto, ¿qué animal juega el papel más importante en el ciclo que hace referencia el texto? A ver. Cinco. ¿Cuál es la respuesta, chicos? Cinco. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? A ver. A ver, la cinco sería la letra A. Así es. Chicos, ¿tengo en aula más de cuántos alumnos? Tengo 26. Ya pues, chicos, realmente me están pasando unos cuantos. Respuesta, la número cinco sería las aves guaneras. Así es, aves guaneras. La seis. Si la hormiga obtiene la sustancia dulce que produce el pulgón, el pulgón es protegido de depredadores por la hormiga, entonces ambos mantienen una relación de qué tipo. A ver. A ver. A ver, chicos, fue la respuesta. Fue la respuesta ahí. Fue la respuesta ahí, jóvenes. A ver, te escucho. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta? Muy bien. Proto cooperación. Muy bien. Siete. En las asociaciones psicológicas de etapa en la que se alcanza la mayor estabilidad. Ya, esa parte creo que se la pasó. Ya, te explico. Te voy a tomar la pastilla. A ver, chicos. Hay tipos de sucesiones. Cuando las algas se fusionan con los hongos, ellas salen del mar y empiezan a invadir la tierra. Y a partir de ahí, se genera un ecosistema nuevo de invasión, claro. Entonces, se conoce como sucesión evolutiva, porque las algas están evolucionando a líqueres, con el fusión de un hongo. Entonces, sucesión evolutiva. Cuando en un lugar, como un bosque, por ejemplo, por ejemplo, un ecosistema X, ya, un ecosistema, no es realmente un bosque, un ecosistema X. De pronto, un volcán empieza a irrupcionar y la lava destruye todo el ecosistema. Pasa un par de años, aflora nuevamente de las semillas que han quedado, de las raíces que han quedado, aflora un nuevo ecosistema. A partir de un fenómeno natural, que es la lava del volcán, surge o resurge el ecosistema. Lo vuelve apareciendo nuevo, luego de ese acontecimiento geográfico. Le conoce como sucesión primaria, primaria, ya. Ahora, si el hombre encuentra bosque virgen, que es un bosque que nunca ha sido invadido por un hombre, ingresa el hombre, y desea plantar, no sé, cocaína, por ejemplo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que botar los árboles que no les van a servir para empezar a plantar cocaína, voy a decirla. Entonces, para eso, hace un desbosque y puede generar una tala destrucción de árboles, pero así, por cantidades. Y luego siembra sus plantas. Hay plantas que cuando siembra, la tierra queda infértil, ya no sirvea. Queda muy débil la tierra. En ese caso, el tipo de sucesión, se llama sucesión secundaria, porque crece un nuevo ecosistema, habiendo destruido un interior. Dejo entender, pero esto ya es por la mano del hombre. Sucesión secundaria. Ahora la pregunta dice, en las sucesiones psicológicas, la etapa en la que se alcanza la mayor estabilidad y equilibrio en un ecosistema, se denomina clímax, ya. Sin embargo, es el cambio en la composición de especies que tiene lugar después de que alguna perturbación elimina la vegetación existente. Es decir, se desarrollan nuevas especies donde preexistió otras. Pregunta, ¿qué sucesión sería? A ver. Después de las siete. ¿Cuál sería la siete? Te acabo de explicar. Y ese es el cambio de composición de especies que tienen lugar después de alguna perturbación, ¿no? Elimina la vegetación existente. Es decir, se desarrollan nuevas especies donde preexistieron otras. A ver. ¿Cuál es la respuesta ahí? Siete. Me dicen por ahí. Bioremediación. No, nada que ver. A ver. ¿Cuál es la respuesta ahí, chicos? Sucesión. Dice perturbación. ¿A qué se refiere? Interrumpido. Que ha interrumpido el desarrollo de un ecosistema, ¿sí o no? Sí. ¿Cuál marcaría ahí? Mira. Cambios en la composición de especies que tienen lugar después de que alguna perpetuación elimina la vegetación existente. En un momento menciona el hombre. Entonces, ¿qué sería? Primaria. Chicos, sería primaria. Cuando dice que el hombre produce una tala, ahí recién podemos decir secundaria. Pero si no hay eso, decimos primaria. ¿Ya? Primaria sería la respuesta. Primaria. Ya, otra pregunta número ocho. A ver, pregunta número ocho. Dice. Los canalejos ermitaños esconden sus partes blandas dentro de las conchas de morusco muertos, beneficiándose así de par de organismos muertos. Ese tipo de relación se clasifica como positiva y se denomina. ¿Cuál es? ¿Sabes, chicos? ¿Cuál es la respuesta entonces ahí? ¿Ocho? Claro. Ocho sería tenatocresis, ¿verdad? Claro. Ocho es la respuesta esa. Muy bien. Siguiente pregunta. La número nueve. Señale la proposición correcta y respecto a la sesión ecológica secundaria. A ver. Secundaria, secundaria. A ver, te leo. Tu respuesta. Secundaria, secundaria. A ver, puse tu respuesta ahí. Diez. Ah, perdón, nueve. Me estaban pasando. A ver, ¿qué me lo estábamos? Ah, perdón, me estaba pasando a la nueve. La nueve, ¿cuál es la respuesta? Durante el ciclo de nitrógeno, los nitratos se convierten en gas nitrógeno. ¿Ya? Algunas especies de bacterias como llevan a cabo este proceso moviendo el gas nitrógeno a la atmósfera. A ver, mira, los del ciclo de nitrógeno, los nitratos se cometen en gas. Algunas especies de bacterias como llevan a cabo este proceso moviendo el gas nitrógeno a la atmósfera. ¿Respuesta? ¿Cuál es tu respuesta ahí? A ver, chicos. ¿Nada? ¿Cuál es tu respuesta ahí? A ver. ¿Quién apoya eso? ¿Quién es? Las pseudomonas, ¿ya? Ahí apoya eso, las pseudomonas. Respuesta es la D. Muy bien, excelente, Castro. La D es la respuesta. Pregunta 10. Sesión ecológica secundaria. A ver, ¿cuál corresponde a esos párrafos alternativas? ¿Cuál corresponde? A ver. ¿Sólo se alcanza el desarrollo de un tipo organismo? Es una área despoblada y sin vida. Se inician nuevas especies. Biomasa alcanza en todos los casos un valor mínimo. Desarrollan nuevas especies en donde preexistieron otras. A ver, ¿cuál sería? La secundaria. Sí, pero no involucra la mano del hombre ninguna, ¿verdad? Pero bueno, se entiende que es la D, ¿no? La D. Entonces, en este caso, acá también tendría que ser la secundaria, pues, ¿no? Y acá tampoco, mira, mira, acá en esta 7 no especifica que ha habido un ejército natural. No especifica. Tampoco especifica que el hombre lo ocasionó. Pero acá tampoco lo explica, ¿no? Entonces, esta es la respuesta aquí, la D. Y en la 7 sería la secundaria en todo caso. Para que compense, pues, sí o no. Ya, corregimos el chico. La 7 es la B. Y la número 10 sería la D. Ahora podemos hacer eso. Ponemos eso, chicos. Bien, chicos, hasta ahí hemos culminado. Voy a llamar, chicos, a los alumnos que me han presentado sus trabajos, ¿ya? Y voy a preguntarles, obviamente, con quiénes van a trabajar. Probablemente tengo dos alumnos que me han enviado con quién van a trabajar. Dos o tres minutos, lo estoy revisando. A ver, tengo el trabajo. Tengo el trabajo. A ver, disculpen. De Rodríguez Gomsa. Gomsa, ¿no? Rodríguez Gomsa. Tengo el trabajo. Tengo el trabajo de Rafael, Rafael Vázquez. Tengo el trabajo de Karina Pérez. Karina Pérez. Tengo el trabajo de José Pérez. José Pérez. Tengo el trabajo de Castro Gutiérrez. Castro Gutiérrez hizo la zarigüera. Vamos a ver eso. ¿Qué más? Tengo el trabajo de Pérez Jaime. Pérez Jaime. Daniela. Daniela. Chávez Sancalle. Chávez Sancalle. Que trabajó la vicuña. Saavedra. Quispe Saavedra también tengo. Que hizo la equina. Quispe Saavedra. De ahí tengo el trabajo también de Rocha. Rocha. Quispe Saavedra, Rocha, ya dije. También tengo el trabajo de Tello. Con Dori. Pérez. De Pérez Jaime. Jaime. Veí el trabajo de. No tiene nombre. Ahí le mandó a la Miss. A la Miss. A la Miss. Edith le mandó su trabajo sin nombre. Hizo el murciélago. No sé si es el mismo que el otro lo mandó. A ver. Recuerden. Chukivilca. Tiene nombre. Chukivilca Terá. A ver chicos. ¿Quién es? Manuel Músilago sin nombre. ¿Quién fue? ¿Alguien? ¿No se acuerdan? Ya. Vende su. También el trabajo. Vende su. María. Y también mandó su trabajo. Villa Garay. Y ahora y Chantal. Villa Garay. Ah, ya tú fuiste. Quispe Paucar. ¿Tú eres del murciélago? Sí, Quispe. ¿Me mates a la Miss? No, no tiene nombre. La Villa Ventura. Confira por el chat. 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 Romero Benesú. Confira por el chat. Confira por el chat. Confira por el chat. Confira por el chat.